¿Una hora? ¿Una hora? ¿Qué tal por lo que quieras? Sí, por favor. ¡Renca, por el matón! ¡Y si puño a tu afebre! ¡Tiro la cámara de acá! ¿Mirad qué saca de la casa? Con una ceratona y una cama. ¿No? ¡Ay, qué saca de la casa! ¡Ay, que saca de la casa! ¡Ay, que saca de la casa! ¡Ay! ¡Y si puño a tu afebre! ¡Ah, alay, que saca de la casa! ¡Tiro la cámara de acá! ¿Qué es eso, abuela? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ratonzote! ¡Cómo le hago porque te voy a... ¡No te rías! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me tira, pinche! ¡Ay, qué hace con el corazón! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!